Bueno, mis amigos de Famosos Insight, me encuentro muy bien acompañada hoy en este programa con esta mujer que siempre mete la mano en el fuego. Ella es Jacqueline Esteves. Bienvenida a Famosos Insight. Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en este momento justo? Ay, muy feliz, muy contenta y dándole gracias a Dios que tú me des la oportunidad, pasada presidenta de Acroarte, de estar en tu magnífico programa. ¡Qué cliché! Bueno, pero en tu voz suena bien. ¿Verdad? Sí, entonces tú sabes que el alabanza siempre cae bien al oído. Decía el maestro Jackie Núñez del Risco que no había una cosa que sonara más bonito al oído que el nombre propio de una persona. Así que sí, todo el mundo se siente de alguna manera bien, aunque uno lo disimule, ¿verdad? Cuando le dicen cosas bonitas. Jacqueline, hablando de cosas bonitas, ¿estás en este momento aprestándote o preparándote para vivir uno de los retos mayores de tu carrera? Que es presentar un concierto sinfónico. ¿Cómo surgió esto y qué es lo que podemos esperar de Jacqueline Esteves en ese momento? Tú sabes, Maribel, que la idea, de verdad que es un gran reto, es mi reto en mi carrera, ya a los 33 años que cumplo de carrera artística, ahora en noviembre que vamos a aprovechar para celebrar con ese gran evento. Yo diría que es una prueba de fuego, no la mano en el fuego, sino una prueba de fuego que tendré ese día, el 14 de diciembre, en el Teatro de Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, perdón. Y la idea fue de don Pedro Araújo y asociados y Armando Olivero, el maestro que va a dirigir la sinfónica del Gran Santo Domingo, que me va a acompañar en ese gran concierto, que también va a haber parte de mi trayectoria artística, de mis grandes canciones, canciones también sorpresas. Vamos a sorprender mucho al público, invitados especiales y de todo. Cuando hablamos de invitados especiales, me imagino que estamos hablando de invitados o de invitadas. Leí por ahí que decías que las solistas te habían dejado prácticamente sola. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, tú sabes que la competencia ahora está un poquito floja, porque no están haciendo lo que yo estoy haciendo, grabando discos, conciertos, presentaciones, y prácticamente me han dejado sola. Hay algunas que han hecho un buen trabajo, pero no con consistencia. Entonces yo siempre animo a las compañeras solistas que se animen a grabar y a hacer cosas nuevas, que se mantengan así a la vanguardia con lo que está hoy. Como por ejemplo esta producción que yo acabo de hacer, que es mi parto de trillizo, como yo le digo, porque fueron tres años escogiendo temas, grabando sencillos, y todo con buenos arreglistas, buenas líricas, buenas melodías, y bueno, eso es lo que hay, yo prácticamente estoy sola. Bueno, estas palabras son fuertes. Estás sola, estás sola. Hay solistas que dicen que hay que, que debe haber más unión entre ustedes, pero existe, aún existe la rivalidad entre una y otra. ¿Cuál es tu relación, por ejemplo, con Marcelo? No, yo no tengo problema con nadie. Esa muchacha me admira mucho. Yo le agradezco su admiración, porque ella me admira mucho. Y desde aquí, un beso para ella. Porque es muy interesante cuando a ti te admiran, que hacen tus cosas, copian tus cosas, eso es muy interesante. Cuando, yo me pregunto por qué elegiste como, como canción para darle título a tu disco, la canción de Braulio, Meter la Mano en el Fuego. Ya tú y Braulio tienen una relación de amigos larga, se han presentado junto en el Lina, lo acompañaste ahora en su concierto aniversario. ¿Podría ser Braulio uno de los que estuviera contigo en este concierto en el Palacio de Bellas Artes? ¡Sorpresa! Bueno, lo dejaré para el día del concierto, porque hay unas sorpresas muy interesantes y que a la gente le gusta mucho. Y bueno, no se puede decir porque después la sorpresa deja de ser sorpresa. Yo acabo de presentarme con Braulio en sus 40 años y más. Y bueno, mi participación fue, gracias a Dios, el público pidiendo otro. Y bueno, feliz, feliz. Yo creo que volvemos de nuevo, porque hay mucha química entre Braulio y yo en el escenario. Cuando hablamos de química y también de colaboraciones, en tu último disco también tienes algo con uno de los bachateros cumbres de aquí, con Luis Vargas. Sí, efectivamente. El día de la rueda de prensa que Luis Vargas me sorprendió, cuando entró, vino desde Los Ángeles, y él me decía, no, no voy a estar. Y me dijo en la mañana, estoy aquí, pero me tengo que ir. Pero me sorprendió. Y a los periodistas lo sorprendió bastante. Don Pedro es testigo de cómo se comportaron los periodistas cuando Luis Vargas cantó conmigo. Lo saqué de la bachata a hacer una balada pop rock. A mi estilo, o sea, él y yo. Y entonces la canción se llama Está Hablando el Corazón. Es una balada bellísima. Yo exhorto a que compren el disco allá en el espectáculo, lo van a comprar. Porque no lo tenemos a la venta en ninguna parte del país. Y como te digo, tú me preguntaste que La Mano en el Fuego, ¿por qué lo elegimos? Porque yo tenía varios títulos. Entonces, en una de las presentaciones que hice con Braulio, en la rueda de prensa de él, me dijo, te tengo un tema, pero si le pones el nombre, porque es un nombre muy sugestivo. Digo, bueno, dale. ¿Cómo se llama ese? La Mano en el Fuego. Se fue. Entonces, con una promesa así, como media pícara, pues hicimos el título de la producción, La Mano en el Fuego. Vamos a cerrar ya la entrevista. Me gustaría, por último, que me dijeras, de Crisálida a meter la mano en el fuego, ¿cómo ha ido, cómo es evolución, cómo es evolución se va a ver en ese concierto? Sí, ya la Crisálida es una mariposa feliz, como un tema que tengo dentro de la producción, mariposa feliz. Y la Crisálida no deja de estar presente. Crisálida ya yo tengo 32 años cantándola y no puedo sacarla de mi repertorio. Ya es mi himno, de hecho. Y tengo para decirles, Maribel, que habrán canciones grandes, canciones clásicas, mucho movimiento, la producción es de Rafael Pérez. Y hay, bueno, bailarines y todo lo demás. Un vestuario espectacular de José Alexis Vázquez, como siempre. Y bueno, ya las boletas estarán a la venta en el Palacio de Bellas Artes, en el Club de Lectores del Listín Diario, en WEPA Ticket, Supermercados Nacional, Jumbo, y todos los puntos de venta de WEPA Ticket. Así que ya a partir de pasado mañana la pueden conseguir. Bueno, muchísimas gracias a Jacqueline Esteves. Y ustedes, por favor, no se pierdan este concierto. Una voz increíble con una orquesta dirigida por el maestro Armando Olivero. Sinfónico va a ser una experiencia memorable. Y ustedes continúen también con nosotros en Famosos Insight.